Un juez de control de garantías de Baidupar envió a la cárcel al alcalde de Kurumaní, Henry Chacón, imputado por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. La aprehensión ocurrió minutos antes de ingresar a un consejo de seguridad liderado por la gobernación del Cesar tras los actos criminales que se han registrado en esa población los últimos días. Chacón es investigado por la muerte de la concejala de ese municipio, Ana Cristina López, de 60 años, a manos de paramilitares el 26 de noviembre del año 2003, poco antes de que terminara su primer mandato como alcalde de esa localidad. La mujer fue asesinada de cuatro balazos y, de acuerdo con la investigación, habría denunciado presuntos vínculos de dirigentes políticos de la zona con los paramilitares. En octubre del 2011, Chacón ganó las elecciones para volver a ser alcalde de Kurumaní, pero poco después, exintegrantes de las AUC testificaron en su contra ante justicia y paz, señalando lo de tener nexos con esta organización ilegal y de ser determinador del crimen de la concejala Ana Cristina López. Los desmovilizados Wilson Póveda Carreño, alias Rafa, quien fuera segundo al mando del Frente Resistencia Motilona de las AUC, y Néstor Quiñones Quiroz, alias Yuca, entre otros, acusaron a Chacón como uno de los políticos de la región que estarían detrás del crimen de la corporada. Sin ser condenado y bajo la presunción de inocencia, Henry Chacón volvió a ser candidato en 2019 y ganó la alcaldía de Kurumaní por tercera vez. Se posicionó para el periodo 2020-2023, pero con el caso abierto fue detenido y puesto a órdenes de la justicia en las últimas horas. Chacón ha reiterado que es inocente, son testigos falsos condenados por un juez de la república que les quitó el beneficio de justicia y paz. Sostuvo el mandatario sobre los testimonios que lo involucran en el crimen. ¡Gracias por ver el video!